Y ya estamos de nuevo, aquí con ustedes sus amigos de siempre, KM2 la diferencia musical Y vámonos rápidamente, saludando a todos los amigos de Guerrero Grande de Flauca Este es mi gusto paisano, y esto se lo voy a compartir con todos ustedes mi gente bonita El saludo va hasta allá en la cumbre de Nechistán Es para el gran amigo Isaac, para toda la familia Hernández Para Angie López Lázaro Para todos los juniors ¡Eso! Allá en Santa María, Tatatepec, Placiaco, Oaxaca El saludo va para mi gran amigo Alfredo Domínguez, alias El Chapo Y nos vamos bailando, al ritmo de la chilena A paso lento paisanos, porque eso sería con más seguridad ¿Cómo bailas, Nani? Rodrigo Seferino Sarabia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!